¡asesinos! ¡Déjenos pasados, asesinos! Oye, vos sabés que le comí... ...amata a la paja de culo. Me dió a ser amata de culo. ¡Este por abajo! ¡Por abajo! ¡asesinos! ¡Déjenos ir al cementerio, asesinos! ¡La dama suerte con los perros, la rapa esta! no lo dejan ir a ese cementerio ¡Soy a la madre al cementerio, descarrado! ¡Pero, perro, perro! ¡Yo no le voy a dar y al cementerio! ¡No te voy a dar y al cementerio! ¡Mira, de hacer tu apetito! ¡Pome la cara, dame! ¡Mira, dame, dame! ¡Da golpe! ¡Saca la pistola! ¡Mándame, da un tiro! ¡Dame! ¡Dale, de golpe! ¡Dame, si tú quieres! ¡Da golpe, que ustedes están locos por hacerlo! ¡Que ustedes son asesinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Abajo de la dictadura! ¡Abajo de la dictadura! ¡Abajo de los astros! ¡Abajo! ¡Zapatas! ¡Vive! ¡Zapatas! ¡Vive! ¿Quién está presente? ¡Orlando Zapata siempre! ¡Quién está presente! ¡Orlando Zapata siempre! ¡Y guste lo que le guste! ¡Y pese lo que me pese! ¡Zapatas! ¡Vive! ¿Ustedes lo que le duele es que somos mujeres y tenemos más coraje y más valor que todos ustedes juntos? ¿Eso es lo que le duele a todos ustedes?